Mano, ¿tú te acuerdas de Winnie Pooh? Winnie Pooh pues, el osito amarillo de Disney El gordito, el que tenía cara de baboso Exactamente, ese Pues resulta que se volvió loco Ya que hay una película de terror Que le da un giro bastante turbio al oso amarillo ¿Qué le habrá molestado tanto? ¿Seguirá disfrutando de la miel? ¿Aún tendrá cara de baboso? Será cosa de averiguarlo Porque hoy vamos a sumergirnos en... Winnie Pooh, sangre y miel O también conocido como... Winnie Pooh ¿Qué fue, mano? Pero también conocido en algunos Países Bajos como... El oso baboso Turbio Aquí escuchamos una narración como un cuento Donde conoceremos al pequeño... ¡Cristopher Rata! No, 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 ese no, ese no, ese no, ese no, por favor, ese no ¿Cuál dragón? ¿Cuál dragón? Christopher Robin Christopher Robin, sí Un niño que caminando en lo profundo del bosque de los 100 acres Encuentra a 5 criaturas extrañas perdidas Probablemente producto del cruce de especies o alguna cosa tóxica que arrojaron por ahí Que son... Búho, Igor, Conejo, Piglet y Pooh Christopher comienza a cuidar de los 5 animales durante varios años Hasta que un día, obviamente, creció y tuvo que irse a la universidad Dejando su pueblo y a sus amigos abandonados y sin forma de cuidarse Porque son así de inútiles aparentemente El tiempo pasa y los animales comienzan a sufrir de hambre con tanta desesperación Que para sobrevivir se comen a Igor ¡No! Pobre cosita fea Perdiendo su poca humanidad O bueno, animalidad, ¿no? Porque son animales Prometiendo nunca más volver a hablar 5 años después Christopher regresa al bosque de los 100 acres Acompañado ya de su esposa Pe porque ya tuvo un nombre Ella se llama Mari Christopher le quiere enseñar el pueblo donde creció Para presentarle a sus amigos de la infancia Y está bastante emocionado Dice, mire, es un oso que habla Un burro que habla Todos hablan aquí Debería mandarlo al circo Debería haber sido famoso Llevándolos a la televisión Pero no, yo soy un huevonazo Pero bueno Pero cuando llegan al lugar donde él recordaba No encuentra nada Christopher asegura que el lugar no estaba así antes Y Mari le reafirma diciendo Que sabe todas las historias que le contó con sus amigos Pero que quizás Él regresó para afrontar el hecho De que ellos nunca fueron reales Y que por eso Nadie más que él Los vio jamás Christopher dice Oh, no soy loco, mana ¿Qué te pasa? Son reales ¿Qué te pasa? Y deciden acampar para esperarlos Pero Christopher cree ver a Po Y aquí encuentra la vieja cabaña de Po Pero desolada Y con frascos llenos de sangre Pensando que sus amigos quizás Sufrieron un terrible destino en manos de alguien malo Christopher le asegura a Mari Que él la protegerá de lo que sea Y juntos deciden entrar a la cabaña Aprovechando que está vacía ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Se ponen a mirar el aspecto del lugar Y cuando se detienen a inspeccionar la mesa Notan que alguien está llegando a la casa Y se ocultan bajo los muebles hasta la noche Cuando la persona que estaba ahí se va Christopher y Mari salen de la cabaña Pero de pronto Mari es agarrada del cuello Por una cadena por un hombre con rostro de cerdo Es decir Piglet Pero deformado Y mal formado Robin lo reconoce y le pide que se detenga Pero Piglet aprieta con más fuerza Porque es viernes de horcarrucas Y más que venir se hace que se vaya Porque acaba con ella Christopher grita de horror Pero Pooh aparece detrás de él E intenta huir Pero llega a un punto sin salida E intenta razonar con Pooh Le dice Pooh ¿Te acuerdas cuando era chiquito? Era chiquito Pooh Tranquilo Tranquilo Y le pregunta si todo esto fue porque Él los abandonó Pero el oso no dice ninguna palabra Y le pega en la cabeza Y le deja más frío que miel en la nevera Todo se vuelve como un cuento dibujado Y vemos que Christopher es capturado Y aprisionado por Pooh Y el resto de los animales del grupo Quienes están cocinando el cuerpo de Mari para devorar ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Un tiempo después En otra parte Conoceremos a María Una chica que recibe terapia Para intentar superar Sus traumas De ser perseguida por un acosador Tiempo atrás La terapista le recomienda Tomarse un tiempo lejos En un lugar seguro Con un grupo seguro De gente de confianza Para intentar despejarse de la ciudad Y la sensación de inseguridad María se queda pensando Y parece que se lo cuenta a sus amigas Ya que se van en un auto escapando En medio del camino María entra a una mecánica Para preguntar por direcciones Donde se termina asustando Al encontrar a unos metaleros Y una chica en el lugar Pero ellos son buena gente Y le dicen como ubicarse en el bosque De los 100 acres María regresa con sus amigas Y llegan a una cabaña En medio del bosque Junto a Jess Alice Zoe Y Lara Quienes mencionan que aún Hay una amiga más Que aún no llega Llamada Tina Pero todas relajan a María Sobre eso Ya que tarde o temprano Aparecerá Y se van a ponerse cómodas Dejando a María Sola en la sala Esos bastardos Me mintieron Por su parte Tina intenta contactar A sus amigas por teléfono Pero parece que la señal No les llega muy bien Entendiendo que tiene que adentrarse En el bosque De los 100 acres Hasta encontrar Una cabaña Tina Camina sola Hasta que nota Que no está realmente sola Cuando ve a lo lejos Que alguien la sigue Y ella empieza a correr Hasta llegar a una especie De fábrica Donde intenta ocultarse Y consigue ver Que quien la persigue Es nada más y nada menos Que Winnie Pooh Que consigue encontrarla Y forcejea con ella Quitándole la ropa Oye Winnie Pooh ¿Qué te pasa? Censura Q Por favor aquí Pero parece que le quita la ropa Para que su comida No tenga este cáscara Pues no Porque levanta Tina Y la mete a una trituradora De madera Que la deja molida Y lista para cocinar Mientras tanto Alice lleva a Zoe A su habitación Que tiene rosas en la cama Diciéndole si quizás Era la sorpresa que esperaba Y Zoe Parece intimidarse Lara está en su habitación Poniéndose perrísima Pero luego Todas las chicas Se reúnen en la sala Para acompañar a María Enfrentando sus traumas Al contar de nuevo Sus experiencias Siendo acosada Por un sujeto Que empezó viéndola Desde las ventanas De su casa Hasta meterse Una noche A su casa A tocarla Mientras dormía No Sus amigas Le aseguran Que ella está Salvo con ellas Y la reconfortan Ah Pero mientras que En otra parte Pooh Revela Que Christopher Sigue vivo Pero está colgando De los brazos Christopher le dice Que lamenta Haberlos abandonado Pero que lo deje ir Por favor Pooh Se toma su tiempo Para pensarla Y piensa Se lava la carita Con agua y con jabón Se mira en el espejo Y comienza a recordar Cuando salió su canción Bastante famosa Escucha Pero baila bien Pooh Baila bien Y también comienza a recordar Cuando Christopher Era niñito Y le prometió Que siempre Siempre Iban a estar juntos Siempre En eso sale De sus recuerdos Y Pooh Nota toda su realidad Y como es que Todo eso Fue una mentira Y obviamente Se molesta Agarrando un látigo Y azotando A Christopher Hasta dejarle Tremendas heridas No censura Q por favor Pooh Sale con Piglet A hacer sus marranadas Empezando claramente Con aparecer Bien misteriosos Y aterradores En el fondo De los selfies Que Lara Se está tomando En la piscina Ella se da cuenta Que en el fondo Hay alguien Pero no le da importancia Y sigue relajándose Hasta que Pooh Y Piglet Aparecen detrás de ella Y la asfixian Hasta que se desmaya Amarrándola Y echándola En la pista Piglet Hace peso Sobre ella Para que no se mueva Y Pooh Pueda usar el auto De las chicas Para aplastar El cráneo De Lara María y Jess Escuchan los gritos De Lara Y van a revisar Que sucede Encontrando Que está morida Y a los animales Afuera Ellas regresan Corriendo a la cabaña Para alertar a sus amigas Y decirle que Lara Ya está con San Pedro Las chicas No saben qué hacer Y menos aún Porque Piglet Se mete a la casa Haciendo que se separen En pares Y logrando también Que tengan que ingeniárselas Para poder sobrevivir María y Jess Se ocultan en el segundo piso Pero Alice y Zoe No corren con la misma suerte Ya que ellas se quedan cerca Al área de piscina Donde son emboscadas Por Piglet Que golpea con un mazo A Alice Noqueándola en el suelo Y haciendo que Zoe Caiga a la piscina De la sorpresa Me sorprende Que sea tan imácil Piglet se mete a la piscina También Y de un mazazo En la cara Acaba con Zoe Dejándola flotando Por ahí Por favor censura Q Para ser encontrado Por María y Jess Tras bajar el primer piso Y ver en la distancia Que los animales Se llevan a Alice Ambas lo siguen Por el bosque Esperando el momento Cuando no estén Para liberarla En la cabaña Pu Despierta a Alice Para azotarla un rato Y luego dejarla descansar Bueno o malo No entiendo Supongo que casual En el bosque De los 100 acres Hacen esa cosa Me imagino Dejándola sola Dejándola sola Para poder ser rescatada Por María y Jess Que le dicen Que todo estará bien Saliendo Juntas de ahí En el camino Las chicas Encuentran a Christopher Colgando de sus manos Y luego de despertar Él les ruega Que lo liberen Las chicas Lo sueltan Y escuchan En la distancia Los gritos De una mujer A quien Christopher Se refiere Como Charlene Otra capturada Por los animales Las chicas Van hacia ella Y María La reconoce Como la chica Que estaba Con los metaleros Antes Y ven Que tiene El rostro Desfigurado Charlene Le cuenta Que ella Fue capturada Antes con su esposo Pero que él Ya fue eliminado Y devorado Por Pú Y los animales Que ahora Que lo pienso Son solo Pú Y Piglet ¿No? O sea Eso quiere decir Que el resto De los animales Ya han sido Devorados Por Pú Y Piglet O sea Rip Pú Rip Conejo Yara Las chicas Liberan a Charlene Pero cuando cruza Un espejo Ella Nota el estado De su rostro Y comienza a llorar Agarrando una pistola De lugar Y gritando Para invocar a Piglet Incluso Disparando una vez Para causar El ruido suficiente Haciendo que el cerdo Aparezca Finalmente Charlene Le dice Que va a cobrar Venganza Por todo Lo que ha hecho Te voy a hacer Chicharrón Ya vas a ver Le dice Así de grande Pero cuando dispara Ya no sale Ninguna bala Demostrando que Piglet No era tan estúpido No, no, no Charlene Queda desamparada Y Pú Aparece detrás de ella Y la supera Para echarle miel En el rostro Y luego Ponerla en el fuego Para poder cocinarla Dejando que Piglet La coma El rostro viva Antes de que Pú Persiga a la chica Estoy demasiado Turrio ¿Qué es esto? Ellas escapan Por donde pueden Sin notar que Alice Se queda atrás Para golpear a Piglet Con su propio mazo Y dejarlo inconsciente Para amarrarlo Bien ahí Piglet despierta Y Alice Le dice Que ella Cobrará venganza Te voy a hacer Te voy a hacer Si charrón Te acuerdas Le dice Por todo lo que El marrano Le ha hecho Y le destroza La cabeza Con el mazo No O bueno Si Pú Escucha los últimos Gritos de Piglet Y regresa Corriendo Para encontrar A Alice En la escena Del crimen Y empujarla Hacia la pared Ahí mismo La levanta Y le atraviesa La boca Con un cuchillo Dejándole Empalada Y censurada También por Cubo Que no se te escape Esta María y Jess Corren lejos De la cabaña Llegando hasta la carretera Donde detienen Un auto Conducido Por los metaleros De antes En la mecánica Quienes reconocen A María Y se detienen Para preguntarles Que le sucedió Las chicas Le comienzan A contar Todo lo sucedido Y le dicen ¿Ustedes han visto Winnie Pooh? Ese peque baila Mira Pero baila bien Pú Baila bien Pú Ah Pero en eso Justo justo Pú Aparece en la distancia Alumbrado Por la luz De los autos Los metaleros Le dicen a las chicas Que se queden En el auto Y que no vean Lo que van a hacer Ya que esto Se va a poner feo Los metaleros Se acercan Le dicen Oh Pooh Te cree vivo Ven P Y le comienzan A golpear manos Pero Pooh Parece que es inmortal Y no parece Recibir ningún daño Y fácilmente Acaba con todos Y cada uno De ellos De manera Bastante Censurable Las chicas Se desesperan Y María Arranca el auto Intentando arrollar A Pooh Pero el oso Consigue subirse A la parte trasera Y forcejea Con ellas Haciendo que María Pierde el control Y choque En contra un auto Perdiendo el conocimiento Cuando María Despierta Mira sin poder Hacer nada Mientras Puse Lleva a Jess Y le arranca La cabeza Haciendo que María Grite del horror Antes de lanzarle La cabeza Al parabrisas Activando el limpiador Y moviendo su cabeza Como una pelota Asquerosa Que se mueve Por todos lados Cubo Ya saben lo que Tiene que hacer aquí Por favor Perdón por tanta censura Cubo Ah pero Pooh Se acerca a María Sacándola del auto Y listo para acabar Con ella Pero Christopher Robin Llega manejando el auto De las chicas Y arrolla a Pooh Aplastándolo Contra un árbol Presuntamente Acabando con él Presuntamente Presunto Andy auxilia a María Afirmándole Que todo estará bien Todo estará tranqui Le dice Pero Pooh Obviamente Es inmortal Ya te he dicho Y sale del auto Como si nada Y sujeta a María Del cabello Christopher le dice A Pooh Por favor Ya basta Ya déjala en paz Déjala ir Ya P Ya fue Ya fue Yo me voy a quedar Contigo para siempre Le dice Pero suelta la P María le dice Que no lo haga Ya que de todos modos Acabará con él Pero Christopher Le dice Que es la única forma Que tiene de poder Dejarla vivir Y luego El oso Lo mira un rato Y finalmente Habla Después De todo este Tiempo de película El oso Habla Manos Le corta La garganta María Haciendo que Cubo tenga Que censurar Una vez más Pooh Lanza a María A los brazos De Christopher Haciendo que agonice Frente a él Christopher Queda horrorizado Sin poder hacer nada Y le pide perdón A María Antes de huir De ahí Mirando desde lejos Como Pooh Apuñala Repetidas veces A María Acabando con ella O sea Ya acabó con ella Ya le sacaste la cabeza Pooh Que más quiere Tamare Maldito Pooh Y fin Y que puedo decir Hermanos Esta versión de la historia Que todos conocemos De Pooh y sus amigos Tiene un giro Bastante interesante Y bastante raro También Es que si te pones A pensarlo Son animales del bosque Que otra cosa Podría pasar La idea me pareció Bastante interesante Aunque las escenas De terror En sí No fueron Tan alucinantes Y bastante Chévere Desde el minuto Uno Hasta la media Hora Nada más Donde dura Todo el arco Con Christopher Robin Estuvo buena Luego cuando ya entraron Los chicos En el bosque En la cabaña Como que Que es esto Me recordó mucho A Camino Hace el Terror También El cual Si quieres También puedes verlo Aquí resumido En el canal Así que ya sabes Mano No vayas a estar Viendo el Winnie Pooh Mejor sigue viendo Winnie Pooh Este dibujito Este de aquí Está feo Además Dicen Dicen Por ahí Que sacarán La segunda parte Porque los productores Directores Ya tienen el presupuesto Firmado Ya tienen el permiso Una Van a sacar la dos Esperemos que sea Mucho mejor que esta Por favor Así es Y eso fue un Verdatazo Como siempre Yo soy Ferdan Y tú eres un cagón Porque no estás Suscrito al canal Porque yo sé Mira esta estadística La estadística no miente Así que ya sabes Suscríbete con campanita No sea huevón Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio